Esta información y estas imágenes son del momento en el que un delincuente amenaza un arma a su víctima y todo para robarle sus pertenencias. Ya con la mochila robada, vuelve a apuntarle temerariamente a esta persona. Esto ocurrió en el cruce de las avenidas Marielena Moyano y César Vallejo en el distrito de Villa El Salvador. Las cámaras de seguridad lo estaban captando. Inician la persecución, los miembros del serenazo, ¿verdad? Pero en realidad se trataba de una alarma falsa. Y ahí vemos, ¿no? A ver, este es el momento de la confusión porque los agentes bajan y el delincuente estaba, ¿no? Había una mototaxi, él escapa de este lugar. Y ahí está el momento de la intervención y el sujeto reducido, puesto a disposición de las autoridades. Siete con veintiocho. Con una arma en la mochila. Ya este acto ya ha sido visualizado por la central monitoreo. Le hacemos el seguimiento correspondiente. Los vehículos hacen el patrullaje sectorizado y la reducción de cerco. Y lo intervienen a este sujeto que trata de huir y apunta con el arma a los serenos. En un momento el sereno huye del ataque, que está atacando con un arma. Y enseguida vienen más refuerzos de vehículos y personal serenazo. Lo reducen y lo capturan a este delincuente. Y enseguida vienen más a este delincuente. Y enseguida vienen más a este delincuente. Y enseguida vienen más a este delincuente.